Nezuko, Nezuko, ¿crees que qué pasa aquí? Quisiera seguir avanzando durante el día. ¿Crees que qué pasa en la canasta? En la canasta. Entra, entra. Es demasiado grande. No puedo creer cómo has crecido. Bueno, hace muy poco, estaba casi a la mitad. Nezuko, ¿en qué momento creciste tanto como una mujer adulta? Tengo una idea. ¿Podrías hacerte pequeña? Vamos, hazlo, Nezuko. Hazte pequeña. Increíble. Buen trabajo. Bien hecho, Nezuko. Impresionante.